El surdazo de Castro El reloj marca 12 minutos, mala salida Le queda la pelota a Benedetto para liquidarlo Allí va Benedetto, enganchó, le pegó el arco Gol, 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 gol Gol de Boca, campeón de Benedetto, el goleador A los 12 minutos Boca campeón, Benedetto, el goleador 12 minutos del primer tiempo para que la fiesta sea completa en la tarde de Boca campeón en la tarde del goleador Benedetto a los 12 del primer tiempo gana Boca Boca Juniors 1 Unión 0 Benedetto el goleador, Benedetto el autor del gol del Boca campeón hizo de afuera, hizo de cabeza hizo de goleador hizo un par picándola, le faltaba hacer uno sin ángulo error de unión en la salida error de su arquero contra la línea Benedetto después de lo que fue ese toque a tiempo de Pavón y la definición ajustada con la precisión habitual de su 9 de remate seco cuando tiene que hacerlo acortando Tobio, este es Ricardo Centurión, será gol de Pavón Pavón para Benedetto, Benedetto, Benedetto Benedetto, 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 pipa, pipa, pipa gol, 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 gol gol, 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 gol 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 de Boca campeón a los 4 minutos del segundo tiempo pipa, 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 gol, 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 gol pipa, gol, pipa, gol, pipa, gol, pipa, gol boca, boca, boca campeón, campeón, campeón a los 4 del segundo tiempo explota la bombonera que explote tu garganta, que explote tu corazón Boca Juniors 2 unión de Santa Fe 0 Benedetto, pipa, goleador del campeonato pipa, pipa, goleador de Boca el autor del gol es una fiesta la bombonera en esta tarde de Boca campeón bien Tobio y honesto de jugar con la defensa adelantada de ir lejos a recuperar recuperó Boca y unión abierto expuesto al ataque de Boca ataque personificado un centurión en la conducción pavón y el pase y claro Benedetto y otra definición precisa así ha atacado Boca varias veces a lo largo del año el zurdazo de Pitón el cabezazo gol Blasi gol de Unión de Santa Fe Brian Blasi de cabeza solito y solo delante del arco que defiende Rossi descuenta el tatengue a los 13 minutos llegando a los 14 de este segundo tiempo Blasi de cabeza marca el gol marca el descuento ahora Boca 2 Unión 1 Brian Blasi el autor del descuento el gusto una de las novedades de Unión para la formación de hoy la pelota parada puede tener un par de toques puede tener alguna cortina o bien simplemente puede tener un buen centro y un anticipo ofensivo centro de Pitón Unión de Santa Fe los 15 de実